¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, gracias. Hoy nuevamente llega un sistema frontal en la región norte y noreste y con él otra vez el descenso de la temperatura, aunque se va a marcar más hacia mitad de semana con la llegada de otro sistema frontal. Sigue la nubosidad variable en algunos puntos, sigue generándose algo de lluvia y humedad. Sigue un sistema frontal semiestacionario en la parte del norte del noreste mexicano, parte del norte del Golfo de México que estará avanzando lentamente hacia la Unión Americana, hacia el norte, noreste de la Unión Americana. Por lo pronto, eso es lo más relevante en las siguientes cuarenta y ocho horas. Vamos a seguir con veinticinco grados en la Ciudad de México y cielo soleado. La mañana moderadamente fría, mañana mínima de siete, sube veinticinco, soleado, igualmente miércoles y jueves. Mientras tanto, en Monterrey hay cambios. El día de hoy, un día frío, siete de mínima, sube a trece nada más, nublado variable, la posibilidad de lluvia muy ligera y ocasional en algunos, en algunas partes, no se descarta. Mañana viene una mejoría, nueve grados de mínima, sube a veinticuatro, cielo soleado y para el miércoles nuevamente. En la noche del miércoles, entra otro sistema frontal, dieciocho grados la máxima, baja a ocho durante la tarde noche, nublado variable con lluvia, y el jueves mínima de tres grados, sube a los seis grados centígrados, nada más. Un día sumamente frío, nublado con la posibilidad de precipitación para el siguiente jueves, y esto hace que la tendencia, la sensación térmica sea menor. Veintiocho grados para Guadalajara, con cielo soleado, sigue así para los próximos tres días, prácticamente no tenemos ningún cambio hacia el centro de la república, seguimos con cielo soleado en Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, con valores alrededor de los veintinueve a los veintiséis grados centígrados, cielo soleado, igualmente en las playas del Pacífico, hablamos de valores de treinta, treinta y dos grados centígrados. Veintiocho para León, con cielo soleado, esperando martes y miércoles, mínimas de ocho y nueve grados, sube a los veintiocho grados centígrados, los valores en máximos. Veinticuatro grados en Puebla, con cielo soleado, mínima de cuatro, sube a veinticuatro el martes, soleado, soleado el miércoles, no hay cambio en cuanto a la temperatura, y en Toluca, veintidós grados, con cielo totalmente soleado, mínima de un grado el martes, sube a veintitrés, soleado, soleado el miércoles, no tenemos cambios, mínima de uno, sube a veintitrés, veinticuatro grados en Pachuca, con cielo totalmente soleado, soleado el martes y el miércoles, ocho de mínimas, máximas de veintiséis a veintidós grados centígrados. Vamos a ver ahora cielo oeste mexicano, seguimos con cielo completamente nublado, con la lluvia ya en Ciudad Victoria, también en Tampico, entre los diez y catorce grados los valores mínimos, tres grados para Nuevo Laredo, cinco en Reynosa, sube a diez o trece grados, nada más. Mientras tanto, hacia la parte norte, cielo de medio nublado, a parcialmente soleado, mucho frío también, cero grados en Acuña, en Piedra Negra, sube a los diez u once grados, en Monclova, cinco de mínima, sube a los catorce, cuatro con dieciocho en Saltillo, cielo de medio nublado, a parcialmente soleado, catorce grados en Tijuana, con lluvia, durante esta jornada completamente nublado, mínima de diez, sube a tres el martes, cielo medio nublado, con lluvia, también el miércoles, nueve de mínima, sube los catorce grados, cuatro de mínima, sube a los dieciséis en Ciudad Juárez, con cielo completamente soleado, sigue, sí, para el martes y el miércoles, no tenemos mucho cambio, mínimas de tres y cuatro grados, sube a los diecisiete o dieciséis grados, veintiocho grados en Torreón, con cielo soleado, medio nublado, soleado el martes, soleado el miércoles, doce a once de mínimas, pero recuperándose rápidamente entre los treinta y los veintinueve grados, mientras que en Chihuahua, aunque amanecemos con cero grados, sube a los veinticinco, parcialmente soleado, mire, lo mismo para mañana, martes y el miércoles, menos uno de mínima, pero se recupera hasta los veintidós grados centígrados, ahí está el contraste en las temperaturas. En el noroeste mexicano, cielo medio nublado, soleado, cuatro con dieciocho en Mexicali, trece, la mínima en La Paz, sube a los veinticuatro, veintiséis en Los Cabos, veinticuatro también en Hermosillo, en Ciudad Obregón, veintiséis, lo mismo para los mochis, Culiacán, reportando una máxima hoy de hasta veintinueve grados, mientras que en el litoral del Golfo de México, nublado con lluvia ya en Poza Rica, en Jalapa, algo de lluvia también en Villahermosa, Veracruz, medio nublado, las temperaturas entre los dieciocho y veintisiete grados centígrados, treinta grados para Tuxtla, eso sí, algo de lluvia puede presentarse, mientras que Cancún se espera una mínima de veintiuno y una máxima de hasta treinta grados centígrados. Hasta aquí el reporte, es un placer acompañarlos, que tengan un estupendo inicio de semana.